Ahora prepararemos unas deliciosas y fáciles banderillas. Harina y fécula de maíz. Agregamos un poco de sal, un poquito de pimienta, un poco de polvo para hornear y ahora agregamos leche junto con los huevos. Cada salchicha con un palito de madera la revolcamos en harina y enseguida en nuestra mezcla. Y ahora debemos de tener ya nuestra fritura o nuestro aceite muy caliente. Ahí y freímos cada una de nuestras banderillas. Esto se llama fritura profunda. Y ponemos mostaza o ketchup, lo que quieras poner.